Por supuesto, cuando, primero pensamos que era un accidente, lo decía, porque la policía se movió muy rápido para felicitarle. Pero después cuando vimos el humo, salía ya que se propagaba algo, bueno, vinimos con mi hijo a ver, a tratar de ayudarle, a ver qué podíamos hacer. Pero era tan rápido el incendio que es imposible. ¿Desde qué horas ustedes avistaron este incendio? Y yo cuando sentí, porque yo había salido al centro, cuando siento, cuando me despierto, y habrá sido las dos de la mañana más o menos, no sé precisar la hora porque no miré el reloj, no, 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 primero que hace, bueno, voy a tratar de ayudarle al vecino a sacar las cosas que tiene o lo que sea, a ver qué podemos hacer. Porque me tocó en el interior vivir una situación similar. Pero acá era un infierno, era una locura, era algo que, imposible. También me preocupó mucho que un vecino estaba metido ayudándole a los bomberos y nosotros no estamos capacitados para eso. A los bomberos hay que dejarles que ellos trabajen tranquilos y bien porque ellos saben lo que están haciendo. Un vecino molesta si se pone a querer ayudar y se puede lastimar muy grande también. Los bomberos se movieron muy rápido y muy bien. Y la policía, felicitaciones. Y a los bomberos, lo mismo, felicitaciones. ¿Esto ha sido, digamos, la primera vez que sucede un hecho como este? ¿Ustedes advirtieron algún tipo de peligro? Bueno, yo no, yo estoy acá desde el 94. Nunca, según los vecinos más antiguos, dicen que se incendió, que ya hubo, hay antecedentes de incendios. Ahora, yo nunca vi, esto es la primera vez que veo que pasa una cosa así. No, nunca, ni pensé, ni pensé, porque les recomiendo a todo el barrio, les recomiendo a todos, no tiren una cañita voladora, no tiren un cohete, no tiren su cuidado, el pato, no quemen. Como presidente del barrio, todo recae sobre uno. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, una canchita enfrente, donde eso llega a agarrar, prende un fósforo ahí, Dios mío, ¿no? Es, pero en fin, ¿qué podíamos ayudar nosotros? Nada, lastimosamente no se puede hacer nada. En una situación así, los bomberos, les felicito, a la policía, les felicito lo rápido que se movieron, se movieron muy rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!